Esto es lo que siempre me molestó de juego, que no te marque en el mapa la flechita. Ahora sí, a eso lo arreglaron. Cuando estás cerca del punto de la marquita, te lo pone en la pantalla, no en el mapa. ¡Hablita de dron! ¡Tengo un dron, loco! ¿Un dron? Sí, tengo un dron. ¿Tú estarás imaginando un dron? No, 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 no. Palabrita del señor. A ver, ¿cómo hago? ¡Ah! ¡Que tengo un dron! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Ya lo veo, lo veo, lo veo! ¿Y esto cómo se baja? Ah, acá. Yo lo baño. No. ¿Qué bueno que está? ¿Y qué hizo? Si lo dispararon es el de daño, ¿ok? A ver, tiene salud. Sí, a ver, disparale. Sí, mierda. Me rompiste el dron con lo caro que está. A mí lo que me da rabia es el retroceso que tiene este juego. Lo que pasa es que es bien real, es bien realista. Sí, real. No, yo he visto gente que dispara con una M4 con una mira de 4. ¿Ah? Sí, y se las pega una, se las pega. Ah, sí. Y uno trata de pegarla con eso, se le da pa'l cielo. Están matando más una paloma que un jugador. ¡Acá está! ¡Mirá! ¿Qué? Capac de emergencia, si querés lo probamos. ¿Y qué hay que hacer? Vos luteá, luteá y nos vamos después, donde quieras. Bueno, ¿dónde está? Acá arriba. ¡Uh, chaleco por 3! ¿Querés probar el coso antes de que nos maten? No, vamos a luteá, vamos juntos. Vamos juntos y no nos tienen que matar. Bueno, vamos a probar, vení. Vamos a probar la mochila de esta que tiene. ¡No, me tiré! Pensé que estaba abajo. Vení, vení. A ver si me deja... Ahí. Ahí lo estoy colocando. Mira, 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 mira. Ya, ya. Ahora tira el coso. Y ahora te va a decir que te podés enganchar. Despliegue en curso, es de pa' coplar. Ahí va, ¿viste que está subiendo el globo? Sí, sí, mejor, mejor. No importa, no importa. Ahora te va a decir para acoplar. Cuando termine de subir. Acoplate. Y quedate quieto. Ahora, pa' acoplar. Ahora engancha el globo y salimos volando. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Woohoo! ¡Ja, mira! Y ahora nos inyectamos. No, todavía no. Vamos a salir de la zona por lo menos, ¿no? Sí. Y eso va subiendo. Sí, sí. Ahora ya estamos en el aire y nos podemos soltar y tiramos para caída. Pero no sé si vamos a llegar, che. No va más rápido que la zona, pero... Ah, sí, sí, sí. Mirá, mirá, mirá. Vamos a llegar. Esto va hasta el punto. Si querés, nos vamos al final del mapa. Nos vamos al hospital, querés. Sí, en hospitales a lo mejor. Podemos lo que hay en hospital. Ahí va, ahí va. Debe haber gente ahí. Pero la vamos a caer en el pleno paracaídas, ¿no? Sí, sí. Cuando nos soltemos, tenemos que abrir paracaídas. Pero nos soltamos por acá. En las montañas esas. Por lo menos, los que nos van a matar, se van a llevar tremendo el loot. Eso es lo importante. Sí, eso es verdad. Esto es un simulador de... Esto es un simulador de... Uy, está ahí mal. Está ahí mal. No, yo también, yo también. Y uno, tenés uno atrás, tenés uno atrás. Cabo en tu madre, Tiberio. Ahí está la montaña. Ahí. Uy, estoy más malo que... Son dos. Yo te hago de drone. Son dos en el naranja. Yo lo estoy entreteniendo. En el naranja tenés a dos. Se está la... Y uno acá abajo, creo que hay otro. Por donde estoy yo. Por mí, ni te preocupes. Ahí, en la marca naranja. Vamos, Tiberio. Por mí, ni te preocupes, porque yo muero ya. Mira, me dio una ayuda. Eso tiene una caída toda rara. Ahí, bien. Sí. Lo que pasa es que es una mira muy... Muy grande. Muy grande. Claro, cuanto más... Cuanto más... Más grande es la mira, más caída tiene. En realidad, igual es un francotirador. Tampoco tiene tanta caída, pero... Ocupa la gente que venga de las casas de la derecha. Sí, ojo ahí. Igual ya está cerrando. Tomate las bebidas que tengas. Eh... Yo me preocuparía más de esas casas. Tienen cuatro. Yo no te quería decir para no ponerte nervioso. Te estoy nervioso. No, no. Esta, esta, esta colina sí... Ya está. Agarrate la mejor posición. Yo creo que mejor que la cola, la alta, ¿no? Ahí va esa, más arriba. Sí, sí, sí. Ojo que pueda haber gente. Y está el punto, está para aquel lado. No vayas a agarrar. Uy. Está tirado en el suelo. Está tirado en el suelo. Ese, ese. Ese que está ahí. Sí. Ahí, ahí lo viste. Cúrate, tranquilo. Cúrate, curate. Cúrate que está lejos porque te estaba disparando con franco. Tomate bebida. Agachadito. ¿Cuántos vas a matar? Solo queda uno, solo queda este. Solo queda ese, tranquilo. ¿Se lo ve? No, no, no. Tranquilo, tranquilo. Agachate, agachate. Estoy con nervios. Esperá que se mueva él. Él tiene que venir para el lado que estás vos. Arrimate un poquito. Lo viste. Lo viste. Ahí va. ¡Vamos! ¡Qué tirasco! Volvemos a aplaudir y gana. Y pasa esto. ¡Bien! ¿Cuántos mataste? No sé. Maté ocho. ¿Cómo se nota que hay bot? ¿Cuántos es ocho? Se nota, se nota, ¿no? No, no, no. Pero los que mataste vos, estos últimos, no eran bot.